Vale, mira, queremos subir haciendo el teaser que ya lo conocemos todos y entonces lo vamos a probar de dos maneras, a ver cuál es la más eficiente o con la cual nos facilita subir. Entonces, antes de empezar vamos a dejar que el ombligo vaya hacia la espalda, que las costillas se aprieten, vale, y también aprieta la boca, vale, vamos a mantener esta posición y vamos a iniciar el movimiento dejando que tus brazos se eleven, el movimiento, deja que tu columna le siga y aprieta ombligo, aprieta ombligo y eleva las piernas, aprieta ombligo, ahí está, vale, sigue apretándolo, sigue apretándolo y baja, vale, qué tal la sensación, vamos a probar, vamos a cambiar un poquito, vamos a soltar el aire, tómate unos segundos para suspirar, para dejar que la boca se relaje y vamos a imaginar toda tu cadena posterior como un elástico, vale, te van a tirar desde el sacro hacia arriba hacia la cabeza en un sentido, desde el sacro hacia los pies en otro, entonces vamos a buscar espacio al subir, buscando espacio entre las articulaciones, vamos a elevar los brazos, deja que se inicie el movimiento en los brazos, vale, y suelta, libera y sube, te tiran, busca espacio por detrás, genial, intenta subir y para bajar igual, empieza bajando un poquito desde tu sacro, articulándolo y busca espacio, busca espacio en la columna y también en los pies, genial, vale, qué tal, qué diferencia este, ¿no?